3, 2, 1, 2, 3, corre ¿Cómo para el chicano? ¿Qué es el chicano? ¿Yogurt? Ah, un batido ¿Es un batido? ¿Champú? ¿Champú? ¿Cuál es el jabón? ¿Eh? ¿Y apito de qué? Este viene con la cajita Ah, cambiamos el proveedor ¿Ahora este vegetariano? No, ahora está con el vegetariano No, no, no Que en ocasiones la niña no podía Y por eso la hemos tenido que hacer Este lo hizo con las frutas que maduró Ah, ahí está las frutas Las frutas que faltaron Las frutas que no murieron Las que abrió Cuarta la cajita que sigue para vosotros ¿Pero te va a llevar a ir? No Uy, dejas las fuertes ¿Qué dirás te lo damos? ¿Sí? ¿Para qué no es eso? ¿Cuál es el tema de un pello? Mayo, mayo Espérate, espérate, está mayo ¿Qué buena suerte? ¿Qué buena sube culo? Uy, es chico que escriba ahí un libro que mira Increíble La historia de Ana Ana Chicano Es de la madre Ley, 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 ley a ver, lo peguen palo pero las reuniones las reuniones y las llamas de las dos hay con las ranas entonces caigan paso y rana entonces dice que caigan paso uno y usted va a ir para la última página rana uno la casita voy a poner che oiga y usted está en mayo va a empezar de mayo ¿Y qué va a hacer con todas las pendientes? ¿Para hacer cronogramas? ¿Cómo abrir el paquete? Ah, la bolsita. La bolsita, la bolsita. La voy a cortar con el cuchillo. ¿Eso es más comido? ¡Ah! ¿Qué dice hermano? Saludos de mí. ¡A la vuelta vos! ¡Vaya! Lea lo de atrás. ¿Eso te dice? ¿Lo que dice? ¡Lea el cojo! ¡Leo! Pero dice, ¿pero cómo se pide la billetera? el carnet hasta la mascarilla